Corazón a Corazón La Gran Orquesta ¡Tábala! Sus ojitos no descansan Resguardadas y mis sueños Y una noche muy fría Sin dormir En sus brazos me sostiene Me acaricia, me da vida Es mi dulce, dulce mamá Nunca me voy a olvidar Que te ha visto caminar Que llenó mi corazón con amor La que nunca me abandona Y que siempre me perdona Es mi dulce, dulce mamá Eres tú, mi ángel, mi luz Que del cielo me cuide y me guía Sin tu amor yo me siento vacío Hoy no estás y me encuentro perdido Oh, no Oh, no Sé que estás aquí Porque sé que me proteges todavía En las flores del jardín Siento tu aroma mamá Mi dulce mamá Sé que nunca me has dejado de amar Sé que estás aquí Porque siento que me cuidas todavía Aún tus manos me sostienen de caídas mamá Mi dulce mamá Yo nunca te he dejado de amar Se juntaron los mejores La pico y baño ¡Gracias, orquesta! ¡Gracias, orquesta! Sé que estás aquí Porque sé que me proteges todavía En las flores del jardín Siento tu aroma, mamá Mi dulce mamá Sé que nunca me has dejado de amar Sé que estás aquí Porque siento que me cuidas todavía Aún tus manos me sostienen de caídas mamá Mi dulce mamá Mi dulce mamá Yo nunca te he dejado de amar El sonido original Para todas las madres del mundo Con amor ¡Yola! El amor de mi vida Él es tu mamá ¡Gracias, orquesta! 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 Gracias.